¿Estás a punto de hacerte un té de bolsita? Piénsalo dos veces. Cuando entran en contacto con el agua caliente, liberan micro y nanopartículas de plástico. A pesar de que no se ha demostrado qué tanto daño puede provocar este plástico, definitivamente a mí no me gustaría estar tomando plástico todos los días. ¿Es verdad que las bolsitas de té liberan plásticos tóxicos? Este artículo es de 2019 y lo que hicieron fue analizar el agua después de exponer las bolsitas. Para esto cortaron la bolsita, vaciaron el contenido y le pusieron agua a 95 grados Celsius durante 5 minutos. Después tomaron muestras de agua y la analizaron mediante rayos X, infrarrojo y por microscopía de barrido electrónico. ¿Qué fue lo que encontraron? Sí, efectivamente se liberan micropartículas y nanopartículas de plástico, que se encuentran en el material que está hecha a la bolsita. Pero el mismo artículo dice que no se encuentran en dosis suficientes como para hacernos daño. Pero hay otro pero y coincide con lo que mencioné el doctor al principio, que es mejor no confiarnos y utilizar esa presentación solo de vez en cuando, porque faltan más estudios para saber si de veras no hace daño a largo plazo. ¡Gracias!